Un colectivo de administradores de propiedad horizontal denunció que constantemente hay abusos verbales y físicos por parte de los copropietarios de las viviendas. Reclaman al gobierno nacional una acción para proteger sus derechos laborales. Sí, señor. Sí, como le está diciendo, tengo que se acerque y hable con la administración. Ese p***o todavía no contesta los correos, hermano. La organización señala que las asambleas de conjuntos residenciales a veces se convierten en campos de batalla que terminan en situaciones difíciles. Hemos decidido unirnos en una sola voz para exigirle al gobierno nacional genere las medidas de protección necesarias para que situaciones como las que acabamos de evidenciar no vuelvan a ocurrir. Ya, señora, ya. No, señor, ya. Ya, señora, ya. De cada 10 administradores de propiedad horizontal que denuncian casos como estos, solamente dos de estas denuncias siguen su curso normal. Con las otras ocho no pasa absolutamente nada. Ante la situación han programado una manifestación en conjuntos residenciales. También presentaron un pliego de peticiones al gobierno nacional en el que piden una línea de atención directa, acompañamiento policial en las asambleas y medidas para castigar a los agresores.